Nuevo vlog, nueva locura. Hoy estamos de viaje a Portugal, nos vamos ahí unos días. El año pasado estuve con Sadie y con Jesús y aquello es una locura, nos quedamos muy pillados con las playas que hay allí. Encima este año lo hemos hecho un poco nuestro estilo y es que nos hemos pillado una villa que lo único en lo que nos hemos fijado es que tenga piscina y se puede saltar del tejado a la piscina. Bueno, y también este año estamos con toda la tropa. Mira, Juan, aquí comiendo un KitKat. ¿Qué dice? Tenemos a Hugo de cámara y por ahí también está Jesús. ¡Holi! ¡Volvemos! El 70% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que si no está suscrito, suscríbete al canal. En el último vídeo ya os enseñé esto y 500 personas se suscribieron, así que vamos a hacer que en este vídeo hagamos récord. Y para motivaros a que os suscribáis en cada vídeo voy a comenzar haciendo algo estúpido, como por ejemplo hoy que voy a sacar un condón por la ventana del coche. Y si queréis saber qué idea estúpida en el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete. Bueno, primera playa, es una de las que más nos llamó la atención el año pasado cuando estuvimos. Había una bajadita por aquí. ¡Ale, adiós a la bola! Se me ponía la playa. Mira, pa' uberta si está, hagáme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, chaval. Esta de aquí es la primera playa, que como veis está como escondida en la montaña y en ese hueco de ahí conecta con el océano. ¡Buah! Es que, tío, este sitio es mágico. Estas flyers de aquí, de Portugal, son increíbles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha oùam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ma, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Da! ¡ children! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No, 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 hemos perdido el balón Es que se ve que las cuevas conectan ¡Corre, corre! Lo bonito de Portugal es esto, que estábamos caminando y hemos descubierto una entrada que bajaba y lleva a esta playa escondida, fijaos aquí está escondida y tiene como una especie de arco natural que conecta con el océano Ahora sí, chavales, ahora sí que viene lo bueno Cuando busco las villas siempre me fijo en que tengan piscina y algún salto, pero es que esta tiene demasiados saltos, el inconveniente es que es un poco estrecha, pero bueno ¿Qué es esto de aquí? Bueno, dice que no bucees, así que no sé, ahí está ¡Bienvenidos a Portugal! ¡Tres, dos, uno! ¡Es muy estrecho, tío! ¡Ahora, ahora! Mi culo, contra el suelo Luego continuaremos con los saltos a la piscina Ahora estamos viendo a una de mis playas favoritas aquí en Portugal que es una playa que tiene unos... Bueno, tiene pocos saltos al agua, pero son muy mágicos Ahora lo veréis y es como una pasarela entre la montaña que desde ahí puedes saltar que, bueno, a mí me encantó el año pasado cuando vine Esto de aquí abajo es la playa, se llama la playa de Carvalho Como veis está aquí como debajo de la montaña que el acceso a esta playa es muy especial ya que a través de la montaña han acabado como unas escaleras que tú atraviesas la montaña y sales a la playa Y los saltos que os comentaba son esos de ahí que como veis es como una pasarela que sale hacia el balcón que desde el balcón saltas Buah, pero hay que ir con cuidado porque ahí comprobamos Javi y yo que no cubre nada, eh Y este es el acceso a la playa que os decía Como veis, hay unas escaleras que bajan y conectan con la playa que está allá ¡Eco! Aquí tenemos ya la playita, pillado Tío, es que Portugal es mágico, macho Cada playa es como distinta a la anterior, te sorprende Ahora por aquí subimos por estas escaleras de aquí y esa puerta hay que saltarla Para arriba, para arriba, para arriba Qué pedazo de balcón, chaval, tío, es súper bonito, eh Mira todo el océano Uh, que si me caigo aquí me muero, pillado Me cubre Tú, es posible que la otra vez el mar estaba más arriba, ¿no? Que el año pasado ya saltamos pero sí que es cierto que parece que la marea está un poco más baja que el año pasado Así que vamos a meternos Juan y yo y vamos a ver si es viable saltar al agua ¡Uah! Está todo frío, tú ¡Uah! Yo no lo compruebo, eh ¡Me tira! ¡Me tira, me tira! ¡Me tira! ¡Las gafas! ¡He perdido las gafas! Tú, que me ha acojonado que las olas tienen una fuerza Si me han tirado en la orilla Viene un mar que me he traído las otras gafas Porque mira, ¿ves los marcos? Ahí están los gafas Por mis gafas están más lejos Vale, no cubre nada, encima las olas tienen una fuerza que flipas Vamos a esperar unas horas a que suba la marea y ya saltaremos ¡Hala, tomad el sábado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hasta la próxima! ¡Yam, yam! Qué buena la arena Mi cuerpo pide doble ya, no puedo quitarlo. Misión meter el padel por el agujero chaval. Yo creo que lo tiro, pillao. Dame gusto chaval. Que nos arranja tú, pillao. Pero como tiene tanta fuerza tú. ¡Jump! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok! ¡Dale, dale! Que están pitando y todo, eh. ¡Vamos, salvo! ¡Pillao, salta! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Han habido tramas. Y vamos a devolver las tramas a Jesús. Vale. ¡Hola, tú! Literalmente, Javi y yo íbamos a ducharnos y Jesús se ha metido en un váter a cagar. Y no nos ha dejado ducharnos, nos ha pegado y todo. Así que vamos a devolver las tramas. ¡Los años de noticia! ¡Trabajo! ¡VELTACO! ¡UNTERACO! 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 ha salido con el grifo de la ducha, míralo que buena esta, que buena esta, hostia es que ha salido con el grifo de la ducha y yo le he contraatacado con la manguera tú que liada en que momento con dos cojones ha salido con un qué guido, la enchufas 10 segundos y sabes y digo dos contra uno, me la pelas eh, la habremos liado eh, pero mira, todo recogidito chaval, hemos limpiado todo que haces jajajaja si jajajaja Estirate, a tope, a tope Bro, bro, por el dedito 1.80 y 1.83 Ah, pues ya está, son los equipos que necesitamos Tú, Jesús, que... Para que veáis la locura que ha sido el salto que hemos hecho Juan y yo Pero que no se ensancha, que esto es un rato igual Le chocamos, le chocamos a activar Cuidao Perdón Mirad que paraíso estamos Buah, chaval ¡Hostia! 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 Acaban de volcar Y ya estoy aquí de vuelta en el lobby después de este viaje a Portugal que ha sido increíble En el último vídeo os comenté que en mayo iba a hacer un proyecto Bueno, no sé si es un proyecto, no sé cómo llamarlo La cosa es que me ilusiono un montón y va a ser bastante loco para el canal Y os voy a dar una pista en este vídeo y es que me voy de España Eso es todo de momento, en próximos vídeos yo os iré dando más pistas hasta que revele este secreto Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!